Diferentes culturas han lidiado con la cuestión fundamental de equilibrar la libertad individual con las necesidades colectivas. Si bien los términos específicos de ese contrato social varían ampliamente de una nación a la otra, el principio subyacente de intercambiar libertades por seguridad y orden permanece constante a través de la historia. Hoy vamos a comparar China y Estados Unidos en términos de libertad, democracia y representación en el gobierno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando. Bienvenidos a mi canal. Un rápido recordatorio de que yo publico este mismo contenido en inglés. Así que si deseas reenviarle esto a alguien que no habla español, dale clic al link en el título. Muchas gracias. Imagínate un recién nacido que depende completamente de sus padres para la sustentación, para la vida, para el calor, para la protección. Ahora, a medida que este niño crece, la dependencia cambia, pero persiste. Depende ahora de los maestros para la educación, de los proveedores de atención médica para el bienestar y la salud, y eventualmente de un empleador para obtener ingresos. Para funcionar dentro de la sociedad, los individuos debemos comprometer libertades personales. Es así de sencillo. Debemos obedecer las leyes de tránsito, debemos pagar impuestos, debemos adherirnos a las normas sociales. Y esto, simple y llanamente, son unos cuantos ejemplos de cómo las libertades deben ser cedidas a cambio de la seguridad, la infraestructura y los beneficios colectivos que nos proporciona un cuerpo de gobierno. Esta interacción entre las necesidades individuales y las estructuras sociales forman la base del contrato social. Hablemos de China entonces. La dinastía Han, que rigió del 200 a.C. hasta el 220 d.C., estableció un gobierno fuerte con reglas bastante claras. La gente tenía que seguir estas reglas y ser leal al líder. A cambio, el gobierno protegía a la población, construía caminos, construía edificios, simplemente hacía la vida más tranquila y más fácil. Esa forma de gobernar duró mucho tiempo y ayudó a China a estabilizarse y a enriquecerse. Posteriormente, gobernantes como los de la dinastía Sui implementaron el sistema de exámenes de servicio civil como un método estandarizado para seleccionar funcionarios gubernamentales basados en el mérito y no únicamente en el origen familiar. Luego, las dinastías Tang y Song perfeccionaron este sistema aún más y llegamos a lo que vemos hoy como el gobierno chino. En lugares como Europa y América, la idea de que la gente debe acordar las reglas es mucho más discutida. En el siglo XVII, el filósofo moral y político Thomas Hobbes, quien escribió Leviatán, propuso que, sin reglas, la gente estaría siempre en guerra, estaría siempre en combate. Por lo tanto, la gente en algún momento aceptó dejar que un líder fuerte tomara decisiones a cambio de recibir seguridad. Así, gobernaron muchos poderosos reyes durante mucho tiempo en Europa. Pero más tarde, personas como John Locke y Jean-Jacques Rousseau tuvieron una idea diferente. Ellos pensaban que la gente debía acordar juntos, crear un gobierno que ayudara a todos. De esto se trataron las revoluciones americanas y la francesa. La gente quería un gobierno que los escuchara. Yo podría decir que la gobernanza de China es una mezcla de ambos, pero me estoy adelantando. Sigamos entonces. La palabra república es simple y llanamente un sinónimo del término democracia representativa. El pueblo gobierna, el pueblo es soberano, pero por supuesto aquí en China es una dictadura del pueblo. Es lo mismo. Ellos lo hacen a través de la delegación de autoridad a agentes que los representan para hacer el proceso más confiable, más seguro y más responsable, sobre todo. Por otro lado, la república estadounidense funciona bajo un sistema multipartidista, con elecciones regulares y competitivas, una separación de poderes y fuertes protecciones a las libertades individuales. Su democracia se basa en el principio de soberanía popular, donde los ciudadanos eligen directamente a sus representantes. Sin embargo, cabe considerar que la democracia es la peor forma de gobierno. Cualquier cosa que sea menos que la democracia ya no es un gobierno, es simplemente despotismo puro o anarquía. La democracia, definida como sufragio universal, es la forma de gobierno más rudimentaria y defectuosa que existe. No hay que mirar más allá de las actuales elecciones presidenciales de Estados Unidos para demostrar que el sufragio universal, como expresión última y singular de la democracia, da resultados tan defectuosos que, hasta hace poco tiempo, las opciones para liderar la potencia número uno del mundo eran un criminal y un anciano mentalmente deteriorado. El anciano senil, aunque supuestamente todavía está a cargo, ahora ha sido reemplazado en la carrera presidencial por una mujer cuya competencia o falda de ella es asombrosa. Yo sé que todos han visto este video de cuatro minutos en el que ella se repite una y otra vez. En lo que puede ser desburdenado por lo que ha sido. Puedo imaginar lo que puede ser y ser desburdenado por lo que ha sido. Lo que puede ser desburdenado por lo que ha sido. No los voy a torturar con ese video, pero entiendan que mi intención no es burlarme de las decisiones de Estados Unidos, sino simplemente recordarles que, al igual que la libertad, la democracia pura y desenfrenada produce tiranía de la mayoría. Como dice el viejo refrán, la democracia son dos lobos y una oveja votando qué vamos a comer. Y así es como sucede en Estados Unidos. Cada cuatro años, los demócratas y los republicanos ofrecen un espectáculo para ustedes, las ovejas. Por el contrario, el sistema político de China se caracteriza por la meritocracia y por un pluralismo político limitado. Y ya sé lo que me van a decir. ¿Qué es eso de pluralismo político limitado? Es cierto, aquí en China existen ocho partidos políticos, pero al igual que en un equipo de remo, ahora que estamos en los olímpicos, los partidos y los representantes deben sumar las fuerzas para fortalecer la nación y apoyar la dirección que el país ha elegido. No se desperdicia energía ni tiempo en una posición sin sentido. La legitimidad del gobierno radica en su práctica de consultar con el público, lo que va entonces a moldear la dirección de la nación. Contrario al concepto erróneo de que la democracia china se limita a respaldar las decisiones de los líderes con un rubber stamp, aquí la democracia implica un diálogo genuino y la participación de los ciudadanos. La asamblea popular nacional y la conferencia consultativa política del pueblo se reúnen todos los años. Están las dos sesiones y el tercer plenario, donde se recopilan activamente las opiniones públicas a través de diversos canales. Estas plataformas tienen como objetivo involucrar a los ciudadanos a incorporar sus puntos de vista en las decisiones y la formulación de políticas en el país. Ahora, en cuanto a las elecciones, el éxito de un candidato aquí en China se evalúa por su capacidad de implementar políticas que cumplan con las prioridades y las aspiraciones de los ciudadanos. Aquí en China no existen ovejas. O cumples lo que la gente quiere o no te van a votar de nuevo o no te van a promover. Escúchalo aquí, de la propia gente. Así que ya ves, esas son las diferencias sobre la democracia aquí en China y en Occidente. Volvamos ahora a la idea de libertad y opresión, tanto en China como en Estados Unidos. Esa es la parte importante del video de hoy. Encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad personal y las reglas para todos es difícil en todo país. Incluso en lugares donde todos pueden votar, la injusticia sigue ocurriendo. Votar significa que algunas personas ganan y otras pierden, lo que puede hacer que la gente se sienta excluida. Cuando se impone un sistema democrático, los programas de inclusión, igualdad, pueden terminar exacerbando los defectos de esa representación a través del sufragio universal. La verdadera representación existe cuando se escucha al pueblo y cuando se actúa según sus deseos, mientras se mantiene la armonía social. No lo haces y estás construyendo opresión. Estás impidiendo que los individuos alcanzan su máximo potencial. La opresión ocurre cuando los derechos y las libertades de una parte substancial de la población están sistemáticamente restringidos. A diferencia de injusticias individuales que pueden no necesariamente provocar una acción inmediata, a mi dudo resulta necesaria una masa crítica de individuos afectados para movilizar a los gobiernos, a la burocracia de los gobiernos y comenzar a abordar los problemas. Usted no combate la opresión imponiendo representación. Se combate la opresión implementando mecanismos que garanticen el bienestar ciudadano y la armonía social a nivel local. Y eso es extrapola. Eso es lo que se hace en China. Los líderes locales tienen incentivos enormes para abordar las quejas y las disputas de manera rápida y efectiva para así asegurar su reelección o su promoción. El sufriaje universal y las iniciativas de DI, inclusión, igualidad, no priorizan inherentemente escuchar o apoyar a las víctimas de la injusticia. La DI americana puede ser simple y llanamente una herramienta de apaciguamiento temporal en lugar de una solución fundamental a la opresión y los problemas subyacentes. Si no se resuelven, terminan eventualmente conduciendo a una revolución. Por eso es que aman ellos la segunda enmienda, ¿no? Ahora, volviendo a la comparación entre China y Estados Unidos, la intensidad de la lucha por la libertad suele correlacionarse con el grado de opresión. Aquellos que viven con relativa libertad tienden a estar satisfechos con el orden social existente, que a menudo brinda oportunidades para el crecimiento personal y la prosperidad. China es un ejemplo de esto. Pero, por el contrario, los individuos sometidos a opresión se ven impulsados a luchar por los derechos humanos fundamentales, siendo su resistencia una clara indicación de la injusticia que sufren. Esto plantea la pregunta, ¿dónde presenciamos nosotros una mayor demanda de libertad, igualdad y justicia? ¿En China o en Occidente? Por lo general, solo aquellos que experimentan opresión tienen una razón convincente para expresar públicamente su sufrimiento. Los individuos satisfechos con sus roles y con los beneficios sociales generalmente no requieren movimientos sociales. A menudo, simplemente ellos abordan sus preocupaciones localmente a través de los representantes electos. Eso sucede en China. Es crucial, entonces, entender que la libertad no es un concepto absoluto, sino relativo. Lo que una persona percibe como libertad puede ser visto como opresión por otra. Y esa diferencia se ve claramente en cómo los extranjeros de Occidente ven la libertad en China. No la comprenden, no les parece que es una libertad. Las líneas entre la libertad y la restricción son fluidas, son influenciadas por factores culturales, económicos y políticos. Una sociedad verdaderamente libre debe garantizar que todos los individuos pueden maximizar su potencial sin enfrentar prejuicios, discriminación u obstáculos sistemáticos. La mayoría de los chinos, si tú les preguntas, te dirán que se sienten libres de vivir sus vidas como mejor les parezca. ¿Por qué crees que Occidente le teme al ascenso de China? ¿Por qué están decididos a impedir que China alcance su máximo potencial como civilización? ¿No ese es un indicador de qué tan libre China es? Bueno amigos, gracias por ver este video. Nos vemos mañana cuando hablaremos del CIPS o el China Interbank Payment System. Si te interesan este tipo de temas, asegúrate de suscribirte y darle clic a la campanita para ser notificado cuando el video esté montado. Y bueno, hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.